Muy buenas tardes, nos encontramos en las inmediaciones del Ingenio del Casasano, donde estamos llevando la obra del colector de Sertimilcatzingo, una obra muy importante, estamos hablando de una inversión cercana a los 20 millones de pesos, lo que representa la obra más importante del programa Pro Agua para este año fiscal, y bueno, consiste en una obra que cubre varios aspectos fundamentales, uno ecológico muy elemental, ya que al día de hoy todavía se siguen descargando las aguas negras, las aguas residuales en el río Casasano. Lo que provocaba una fuerte contaminación en la zona. Ahora con esta obra, que es un colector de 1.2 kilómetros, vamos a llevar el agua precisamente a la planta de tratamiento de Casasano, donde habremos de tratar aproximadamente un caudal de 40 litros por segundo en una primera etapa, y una vez que hagamos las adecuaciones a la planta, la llevaremos para 60 litros por segundo. La idea es que una vez tratadas estas aguas, nuevamente se devuelvan al río Cuautla, y entonces, pero ya con un proceso de tratamiento.